Cuando era pequeña siempre me gustaba dibujar escenas muy grandes con muchos personajes y siempre decían cosas, interactuaban, o sea que era como una especie de cómic. Y luego a los 11 años empecé a dibujar cómic. Estudié restauración de pintura y me dediqué unos años a la restauración de pintura, pero en 2011 me quedé sin trabajo y tuve que volver a la casa de mis padres. Entonces abrí el webcomic de Les Pacheco para obligarme a dibujar otra vez, practicar el dibujo y como empecé a pasar mucho tiempo con mi padre porque estaba jubilado, pues la excusa del webcomic fue contar anécdotas en forma de cómic. Y en agosto una editorial independiente, la editorial Caramba, me propuso hacer un cómic en papel. Mi hermana me había estado ayudando con algunos guiones desde entonces, entonces nos propuso hacer el cómic a las dos juntas. En 2013 volví a publicar con Caramba una historia corta que se llama Señor Pacheco, agente secreto, los protagonistas somos mi padre y yo. Y en 2014 acabo de publicar un recopilatorio de las tiras de ese moda publicadas en la revista. La verdad es que en internet lo ha facilitado todo mucho, sobre todo las redes sociales. Puedes publicar tu trabajo y directamente lo ve a un montón de gente, sin que pase ningún filtro editorial, entonces eso es bastante bueno para llegar a más gente. Me gustaría seguir con Les Pacheco, seguir ilustrando y seguir dibujando y contando historias. Gracias por ver el video.